Bueno, entonces acá ya vamos a comenzar a observar las principales estructuras cristalinas comunes. Como les decía, en los metales entendemos la cúbica centrada en el cuerpo, ¿cierto? Encontramos también la cúbica centrada en las caras y la extranjera compacta. Recordemos las siglas en español, entonces cúbica centrada en el cuerpo es CCC, en inglés la van a encontrar como BCC, cúbica centrada en las caras como CC, en inglés la van a encontrar como FCC, y la extranjera compacta como HC, o en inglés HCP, para que recordemos los acronismos de cada una de ellas. Entonces, si nosotros miramos acá las principales características de la cúbica centrada en el cuerpo, o la BCC, observamos que partimos de nuestra celda unitaria, y dentro de la celda unitaria tenemos que un átomo, ¿sí? Para comenzar a determinar los principales parámetros reticulares de la celda BCC, tenemos que identificar la diagonal de contacto de los átomos de los vértices con el átomo central. Acá tenemos la realización de esferas duras y vemos realmente lo que tenemos. Tenemos un átomo central en la celda unitaria, ¿cierto? Que este átomo central está en contacto con este octavo, con este octavo, con este octavo, con este octavo de átomo, ¿cierto? Y al tener aquí una estructura anterior a esta, al lado de esta, debajo de esta, pues vamos a tener como tal ya formado el átomo en la esquina. Pero fíjense que dentro de la celda unitaria lo que tenemos es un octavo de átomo. Es un octavo de átomo, octavo, 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 y el de atrás es un octavo. Y central vamos a tener un átomo en la cintilla unitaria. Fíjense que nosotros veíamos en el video anterior que lo común en el sistema cúbico, ¿cierto? Era que los lados o los parámetros A, este parámetro de acá, este parámetro de acá y este de acá, todos son iguales. Entonces A por A, aquí A, 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 A y A y A, ¿cierto? Lo que me interesa a mí observar es esta línea de contacto. Miren que es la línea de contacto entre los átomos en los vértices con el átomo central. Esta, sabemos por qué, sí, es el parámetro reticular A. Acá, ¿por qué dice que es 4R? Es 4R, podemos ver aquí un poco mejor en esta diapositiva, en el cual, fíjense que esta es la diagonal de contacto. En la diagonal de contacto tenemos aquí el octavo que les comentaba, aquí el octavo que les comentaba, y tenemos en toda esta línea, tenemos un radio acá, ¿cierto? Tenemos otro radio acá, ¿sí? Lo miramos aquí con el puntero. En aproximado, pues, acá está como el centro, de acá tenemos un radio, acá tenemos otro radio van 2, aquí tenemos otro radio van 3, y aquí tenemos otro radio van 4. La distancia de acá, hasta acá, sabemos que es A, ¿cierto? Esa es la distancia A. Entonces, fíjense que eso es lo que está pintado en este punto. Aquí está pintado acá. Es este, miren, son 4 radios, la distancia A, ¿cierto? Y esta distancia acá, que es raíz de 2A. ¿Qué, cómo sacamos esta raíz de 2A? Pues sabemos que este es A, que este es A, aplicamos Pitágoras y sacamos la hipotenusa. La que me interesa a mí va a ser este triángulo que está acá, que es 4RA y raíz de 2A. Entonces, fácilmente lo que yo puedo hacer con este triángulo de acá, es venirme, por ejemplo, a este triángulo acá. Yo sé que lo que tengo aquí es 4R, entonces, es de puntero, pluma, aquí es 4R, aquí sabemos que tenemos A, y esta distancia acá sabemos que es raíz de 2A. Entonces, solamente es aplicar Pitágoras y encontrar el parámetro reticular A. ¿Cuánto vale el parámetro reticular A? Entonces, pues lo voy a hacer aquí, sencillo, rápido, entonces sería 4R, ¿cierto? Al cuadrado es igual a A cuadrado más la raíz de 2 por A, y esto al cuadrado. Si resuelven, pues les va a quedar que, esto les va a quedar 16R cuadrado es igual a A cuadrado más 2A cuadrado, ¿cierto? Entonces nos queda que 16R cuadrado es igual a 3 por A cuadrado. 3 por A cuadrado. Entonces, pues acá ya arreglamos, nos queda 16R cuadrado sobre 3 es igual a A cuadrado. Aquí sencillamente lo que podemos hacer es decir que vamos a sacar raíz 16R cuadrado sobre raíz de 3, ¿cierto? Nos queda igual a A. Y con esto obtenemos el parámetro reticular A para esta celda, que sería 4R sobre raíz de 3. Aplicada en aplicación, ahora fíjese que ya encontramos como tal el parámetro reticular para la estructura cristalina que estamos observando, para la estructura cristalina del cúbica central del cuerpo o la BCC. Ese es el parámetro reticular. Fíjese que tengo el parámetro reticular, que sería el valor de A, el R, que es radioatómico, lo puedo sacar, no me complique, para sacar el volumen es al cubo y la diagonal de contacto es 4R. Ya vimos por qué. Otros parámetros importantes para esta celda cristalina es el número de coordinación. El número de coordinación corresponde al número de átomos vecinos del átomo central. Si miramos aquí el átomo central, ¿cuántos vecinos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el que está atrás 7 y el que está acá son 8. Tiene número de átomos vecinos. Para este elemento tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No importa que ahí lo que esté representando sea un octavo, lo que esté representando es como un átomo completo con las demás celdas unitarias alrededor, tendría 8 átomos de contacto el átomo central en la BCC. El número de celdas unitarias, pues fíjense que si esto es un octavo, un octavo por 8 sería 1 más el central, tendríamos 2 átomos por celdas unitarias. Si lo quiero verificar con la fórmula, nos quedaría NI, número de átomos en el interior, en esto lo cual son, es 1, NC es número de átomos en las caras, vemos que en las caras, en ninguna de las caras, como vemos acá, en ninguna cara, ni en esta cara, ni en esta cara, ni en esta, ni en la posterior, tenemos átomos, entonces sería 0. Número de átomos en los vértices, fíjense que en los vértices tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 átomos, entonces sería 8 sobre 8, 1, más 1, me da 2. Fíjense que acá de pronto alguno dirá que, me dice que es el número de átomos en los vértices, en los vértices no tenemos un átomo, ¿sí? O todos los vértices forman un átomo, y acá yo puedo decir que este que está acá sí sería un átomo, ¿por qué? Porque arriba va a haber una celda, acá al lado de otra celda, atrás va a haber otra celda y van a formar como tal un átomo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque aquí yo estoy colocando 8, 8 sobre 8, 1 más 1, 2. O también lo podemos ver como son octavos, 1 octavo por 8 me da 8, 1 octavo por 8 me da 1, perdón, ¿sí? Entonces si yo quiero, por ejemplo, determinar el volumen, fíjense que el volumen para la BCC, pues ¿cómo nos quedaría? El volumen para la BCC, pues solamente es decir que tenemos A al cubo es igual al volumen. A al cubo es igual al volumen. Entonces, ¿qué podemos hacer acá sencillamente? Es decir que el volumen en la celdilla es igual a 4R sobre raíz de 3 y esto elevado a la 3, sencillamente es eso. Organizando, pues nos va a quedar que esto es igual a 64R a la 3 sobre 3 sobre 3 a la 1 medio por 3, ¿cierto? Es como organizando ahí lo que estoy viendo en matemáticas. Entonces nos queda que 64R a la 3 sobre 3 a la 3 medios, si lo organizamos acá nos quedaría 64R a la 3 sobre raíz de 3 a la 3, ¿cierto? Entonces decimos que el volumen es igual a que a 64R a la 3 sobre 3 raíz de 3, ¿cierto? Entonces vemos que esto nos queda 3 al cuadrado por 3, entonces sacamos el 3 del cuadrado que está acá, nos queda 3 raíz de 3. Y este sería el volumen para la celda unitaria BCC, ¿cierto? Para la BCC. Entonces, con ese podemos calcular, fíjense que el radio atómico, pues aquí nosotros tenemos los metales y para cada uno de los metales la estructura cristalina y tenemos el radio atómico que podemos reemplazarlo como tal para determinar cuál va a ser el valor del volumen, ¿correcto?